Se casó del mismo problema, en la rutina del mismo tema El tipo no le valoró, un falso, moría el mismo dilema Y se reveló, ya no tiene marido, no quiere saber de amor Dice que en su cara se siente mejor Y se reveló, ya no tiene marido, no quiere saber de amor Dice que en su cara se siente mejor Se reveló y lo dejó, y con su amiga pa' la disco se mudó Ahora las botellas nunca faltan en su mesa La nena era buena pero se volvió a traviesa Lo más que lucra mala ella tiene un corazón No necesita nadie pa' pasarla bien Y ahora soltara su canción favorita Joder y rompa lo que ella necesita Y ahora soltara su canción favorita Joder y rompa lo que ella necesita Y se reveló, ya no tiene marido, no quiere saber de amor Yo sé que no me enamoré, que en la cama las experiencias son mucho mejores Aunque tiene un par de amigas que se mueven ricos Pero ella es algo diferente, no sé si me explico Pide, pide, pide más, quiere más Yo le doy por detrás Y ahora soltara su canción favorita Joder y rompa lo que ella necesita Y ahora soltara su canción favorita Joder y rompa lo que ella necesita Se basó en el mismo problema En la rutina del mismo tema El tipo no lo valoró Un falso humor y el mismo dilema Y se reveló Ya no tiene marido, no quiere saber de amor Dice que en su casa siento amor Dice que en su casa siento el mejor En ese tarot En el sol Dímelo chamaquito Grilosa Ey yo Chris Tu banajito L.A.Q. baby Ili con mi ose I feel music La compañía más dura del D&B Galito Mujer Mister Controversia Seguimos otra banda Música a otros niveles Los de la receta somos nosotros